Para Augusto de Sola, Bogotá es la ciudad de todos, y aunque al principio no le llamó mucho la atención, venirse de su natal Barranquilla, pleno trópico, a la helada capital, da gracias a la vida por haberlo hecho. Me acuerdo hace muchos años cuando mi jefe me hace el comunicado donde me dice que he sido trasladado a Bogotá, y yo le mando la respuesta y le digo, no me hagas eso, yo soy muy de la costa, yo no me quiero ir para Bogotá. Hoy en día no me arrepiento de haber venido a Bogotá, Bogotá es una ciudad de todos, llena de oportunidades. La idea de elaborar las papas en aceite de oliva y sal marina nació de una reunión donde las ganas de comer algo diferente le prendió el bombillo de la creación. Parece que ahí fue donde el pin se nos iluminó, nos hemos levantado al día siguiente con la curiosidad, compramos unas papas, compramos aceite de oliva y realmente nos quedaron muy feas. Probaron y probaron hasta que la receta funcionó. La papa colombiana mezclada con el aceite de oliva español y la sal marina se convirtió en un delicioso bocado. Es tanta la pasión que este negocio se ha convertido en la novia de este industrial. Yo amo mi producto, inclusive mis hijos hoy en día me molestan un poco a donde dicen que tengo una novia que se llama Oliva, no, se llama Papas Oliva, la mejor papa de Latinoamérica. Un sueño hecho papa con aceite de oliva, una idea novedosa que ha convertido a este costeño acachacado en un ejemplo para la comunidad. Este es mi sueño, este es mi sueño. Todavía no se ha cumplido pero estamos en un proceso de lo que hoy llamamos el paso a paso. Vamos muy poco a caminando muy suavemente para algún día poder correr con este sueño.